Hola, este teléfono Es más pesado que me lo va a llevar Más de pesado lo llevas Ahí lo llevas, ahí lo llevas A mí no me hay que atravesar el maíz No, atravesar Hay aquí un otro más allá arriba Ya lo llevas a la boca Ay, María Ay, qué pesado Chau